Bueno Luciano, primero que todo preguntarte cómo viste este partido en un marco repletísimo con el Maracaná lleno. Bueno, fue muy bonito. Ya había estado aquí la vez pasada en la Copa América, pero fue sin público. Y esta vez fue muy bonito vivir esta experiencia contra un equipo gigante. Gracias a Dios pudimos hacer bien el trabajo, pese a la derrota. Luciano, has trabajado durísimo y hace 10 días tuviste la oportunidad de volver a jugar. Cuéntame un poquito acerca de eso. No, me he estado esforzando muchísimo. Todos saben la calidad que tienen aquí los jugadores brasileños, el fútbol como es de competitivo. Me ha costado un poquito la adaptación, pero es lo normal. Estoy muy feliz junto a mis compañeros, los entrenadores me dieron la confianza el otro día. Así que muy feliz, solo esperando volver a jugar, seguir entrenando de la mejor manera para estar preparado cuando me toque. La vez anterior que vino Atlético Paranense le preguntó al técnico anterior por ti. Ahora le volví a preguntar a Wesley. Los dos me decían que eres un profesional al 100%, que no reclamas, que estás siempre por el grupo. Son características que al menos empiezan a haber en ti varios técnicos. No, sí, no queda de otra. Solo esforzarme, seguir entrenando. Las condiciones sé que las tengo y solo estar preparado para cuando me toque, hacerlo de la mejor manera y no salir más. Luciano, tuviste la oportunidad de hablar con tus compañeros de selección. Estaba Erick, estaba Arturo, que no pasa un buen momento. Hablábamos, hablábamos, pero solo por redes sociales. Ahora en el partido me tuve que ir rápido. Pero de seguro cuando ahora nos toca en casa, ahí vamos a hablar un poquito más. Hablando de la selección, Luciano, estabas en una prenómina en los jugadores reservados por Berizzo. Finalmente no te llamó a la última fecha clasificatoria. ¿Cuáles son tus planes respecto a eso para el segundo semestre? ¿Buscar minutos? ¿Te vas a quedar en Atlético Paranense? Sí, por ahora mis planes son luchar hasta el final. Tenemos un muy buen grupo, un muy buen equipo. Me siento cómodo aquí. He estado entrenando súper bien. Y siento que cada vez voy avanzando un pasito más. Así que mis planes son esos, quedarme, luchar mi puesto. Esforzarme, esforzarme mucho para cuando me toque estar preparado y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Qué te falta para agarrar camiseta de titular? Y pasa que mis compañeros lo están haciendo muy bien. Así que solo falta ahí esa pequeña oportunidad y no desaprovecharlo. Pero por ahora estoy tranquilo, estoy entrenando bien, estoy haciendo las cosas bien. Así que estoy muy tranquilo con eso. Los entrenadores también me han hablado y están muy felices conmigo. Así que tranquilo, muy tranquilo. Es un plantelazo el que estás integrando, Vitor Roque. Sonora en la última semana en Barcelona. Imagino que lo molesta. ¿Algo le dices o no? Sí, sí, hablo mucho con Vitor. Es muy buena persona. La verdad que me recibió muy bien cuando llegué. Habla mucho español, está practicando. Así que muy feliz por su presente. Tenemos ahí una competencia muy sana. Así que tranquilo. Yo aprendo mucho de él y él también conmigo. También está Fernandinho, muchos años en Europa. Capitán del City de Guardiola. ¿Algo que haya contado? ¿Alguna experiencia que transmita un futbolista con ese bagaje? Nada, experiencia tiene mucha. Ahí me habló cuando enfrentó a Alexis Sánchez, que era un muy buen jugador. Así que, pero nada, más que nada, él también me recibió de muy buena forma porque habla muy bien el español. Me ayudó también a aprender un poco portugués. Así que muy feliz, muy feliz. ¿Salió el sorteo de Copa Libertadores y van a jugar contra Bolívar en altitud? ¿Está tratando de jugar en altura? No, la verdad que no tenía esa experiencia. La verdad que cuando era chico viví en Calama un poco el tiempo. Así que ahí algo de costumbre de obtener. Pero nada, muy feliz. Otra oportunidad que se nos presenta ahí para jugar contra Bolívar, que va a ser un rival muy difícil. ¿Objetivos para este año? Sumar la cantidad de minutos posible, porque siempre me gusta hacer goles, tratar de entrar, marcar diferencias y aprovechar cada oportunidad que tenga aquí. Cabo la última, para cerrar un capítulo, tu salida de Colo-Colo. Varios lo entienden porque necesitaban sumar minutos, otros no lo entienden. Me hubiesen dicho que quizás hubiese quedado un año más, sería titular. ¿Qué piensas respecto a eso? ¿Qué opinas? ¿Qué podrías decirle a la gente que tiene esas dos visiones de la verdad de tu casa? Lo de Colo-Colo para mí ya es pasado, pero sí me quedé con esa espinita de no poder darle a la gente todo el cariño que me entregaron. Lamentablemente no tuve muchas oportunidades, pero estoy feliz porque siento que di un gran paso. Pese a no estar jugando, estoy siendo considerado aquí. El entrenador me dice que tenga tranquilidad, que pronto va a llegar mi oportunidad. Así que estoy muy feliz por eso, por el presente. La ciudad es muy linda aquí en Curitiba. Mi familia, gracias a Dios, estoy viviendo con mi familia aquí. Así que nada, muy tranquilo, como te digo, esperando mi oportunidad, entrenando día a día, mejorando lo que tengo que mejorar. Y esperando esa pequeña oportunidad.